No usemos pirotecnia. Cada año, miles de niños y adultos son afectados por estos accidentes evitables. Pasemos las fiestas en paz, Municipalidad de Berazategui. Bueno, lo que hicimos fue la colocación del tótem de señalización, que indica que acá comienza el paseo del deporte. Se hizo una convocatoria a artistas locales para hacer esculturas conmemorativas a los deportes. Ya se colocaron la escultura que se hizo en homenaje a Miguel Sánchez, que es el atleta desaparecido de acá de Berazategui, que es la que está próxima acá en esta esquina. Esa la realizó el artista José Llorruso. Se está por colocar próximamente otra escultura que es de estáfora, que esa es alusiva a lo que sería el fútbol. Y se colocó la que hizo la artista Laura Llovera, que es una escultura en la que ella tomó la temática más que nada del deporte a nivel barrial. No el deporte competitivo, sino el juego de los chicos, el juego de la pelota. Este lo diseñé yo, básicamente, conceptualmente trabajé el aro, tiene que ver con lo que es el aro de lo que era el juego de pelota en los mexicanos, en las esculturas precolombinas, que se lo consideraba un juego sagrado, que era un aro que tenía que por ahí pasar la pelota. Y, bueno, hay una alusión a todo eso, por eso el color rojo, que es la sangre, porque había un sacrificio. Bueno, era el juego de pelota mexicano, es el juego más antiguo que se conoce de lo que es el juego después, lo que va a ser el fútbol. Elegí Verazatea. Elegí una nueva forma de vivir.